Todas tus ideas hacé la realidad con productos Parpen, calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Ya salió Decoupage con servilletas número 3, es el especial navidad con originales diseños para decorar la casa. Decoupage con servilletas número 3, especial navidad de ediciones bienvenidas, imperdible. Decoupage con servilletas número 3, especial navidad de ediciones bienvenidas, imperdible. Delicia, riquísimos. El cupcake que enseñamos hoy. Vamos a hacer este, aquí está aquí, este en medio. Hemos hecho un montón de Papá Noel, Mamá Noel, así que vamos a dedicarnos a lo que para que las señoras que no sepan hacer nada, les salga fácilmente. Fácilmente, te escuchamos. Gracias Norma. Bueno, vamos a utilizar un cupcake. Lo pueden hacer con lo que a ustedes les gusta, con frutas secas, los de chocolate, los que más les guste. Tratamos de hacerlos, yo los preparé en color rojo porque me parecía que estaba muy bueno para las fiestas utilizar los pirotines de color rojo. Una vez que tenemos realizado esto, lo que vamos a hacer es estirar pasta para forrar tortas. Todas esas recetas de las pastas las tenemos en la revista Decoración de Tortas. Ven, ahí cortamos. Con un cortante lo que vamos a hacer es probar, siempre tienen que probar primero para ver si es el tamaño correcto o no. Y lo que vamos a hacer, lo forramos. ¿Con qué lo pegamos? Con lo que usamos siempre para pegar, con carbos y metil celulosa, con CMC. Podemos utilizar dulce de leche también, pero en realidad se pegotea mucho y se puede desmigar. Entonces es mejor hacerlo con el CMC. Una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es vamos a estirar pasta y vamos a cortar un círculo. Una vez que tenemos el mismo círculo que utilizamos con el mismo tamaño de cortante, voy a hacer como si fuera un paisaje y lo cortamos así en forma ondeada. De esta forma, ahí lo tenemos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Miren, yo mezclé azúcar molida con un poquitito de polvo nácar. Entonces de esa manera el azúcar lo hago un poquito más brillante y eso queda muy bonito para poder decorarlo. Entonces vamos a poner un foil aquí abajo. Lo que vamos a hacer es colocar un poquitito de, ¿ven? Aquí hacemos, ponemos un poquitito de pegamento o de agua, cualquiera de las dos cosas pueden ser. Vamos a aplicarlo bien y luego con una cucharita, me voy a portar bien Lola y voy a ponerlo acá para que lo vean bien. Vamos a colocar el azúcar molida, tienen que tratar de conseguir el azúcar que sea bien blanca. Para cortar utilizamos las estecas, estas estecas que son tan bonitas que son las de parpen, ideales. Esta es la esteca de corte. Una vez que colocamos el azúcar molida, mezclada con el polvo nácar, vamos a hacer como si fuera una empanada, ¿ven? Lo hacemos así, presionamos para que quede bien adherida y después tenemos que retirar el excedente, de esta forma. Y aquí quedó bien, bien brillosa, pero esto es porque le coloqué un poquitito de polvo nácar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a colocar esto aquí, retiramos bien el excedente y vamos a pegar en la parte celeste del capel. Ahí le colocamos, vamos a retirar bien esto, hacemos esto y vamos a calzarlo ahí. Tiene que quedar justito en la punta. Vamos a ayudar con el nylon para no ensuciarnos tanto las manos. Y le damos un brillito muy, muy especial. Ahí está. Presionamos bien para que se quede bien adherido. Esto lo podemos tener preparado con muchísima anticipación, ¿sí? Ustedes lo pueden tener. Recuerden que siempre que está cubierto el cupcake se va a conservar por mucho más tiempo. Después, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a cortar pinitos con un cortante de pinitos. Fíjense. ¿Ven? Podemos cortar pinitos. Y luego utilizamos colorante en polvo dorado y vamos a pintar todo el contorno del pinito, ¿sí? Después vamos a cortar estrellitas más pequeñitas y estrellitas un poquitito más grandes. A las más grandes las vamos a pintar también con colorante dorado. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar los pinitos ahí. Entonces, yo le coloco un poquito del CMC. Vamos a poner este aquí. Ah, les quería contar algo. Cuando ustedes cortan y preparan los pinitos, después calculan más o menos la parte ondeada para que nos quede parejito. Entonces, vamos a colocar el pegamento y vamos a poner el pinito ahí. ¿Sí? Uno aquí y otro aquí. Después, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de pegar estrellitas. Vamos a pegar, mejor dicho, estrellitas pequeñitas. Ahí Lola lo estamos viendo bien. Lola se preocupa porque todas ustedes puedan ver muy bien los trabajos. Entonces, ahí está. Vamos pegando estrellitas por diferentes sectores. Y así lo vamos terminando. ¿Ven? Van colocando ahí. Ahí. Ahí se ve. Ah, Lola se preocupa. Lola se preocupa porque está bien. Por cada detalle. Sí, por cada detalle. Me encanta que se preocupe por cada detalle para que todas las televidentes puedan ver muy bien esto. Y bueno, este es mi último programa, por lo menos con ustedes. Así que realmente estoy... Por eso está tan así, tan sensible, Mirta. Sí, sí. La verdad que sí porque... Lo que pasa es que ella se va de viaje, tiene permanentemente exposiciones en distintos países, es muy conocida afuera, la invitan y bueno, entonces ella tiene que ir. Ahora me toca a España. Ahora se va a España. Barcelona, La Coruña, Alicante, Bilbao, o sea, varios lugares para recorrer, para llevar este arte que es tan lindo. Qué bueno, también lindo porque conoces y viajas, ¿no? Sí, realmente, mirá, estoy totalmente agradecida a bienvenidas a toda la gente que trabaja acá. A vos, Norma, y a Micael también, que él está detrás de cámara. Pero bueno, son muchos años, desde el 94, haciendo títulos, tratando en lo posible de que las cosas salgan lo mejor. Y es más ahora que está complicada la cosa. Y que la gente tenga cosas como para que tenga una salida laboral, que eso es lo más importante, los que nos preocupamos día a día. Sí, por eso pensamos los proyectos, pensamos cómo hacer las cosas. Sí, sí, es como una familia. Viste que las familias también se pelean, de pronto Micael nos tira un tirón de orejas. Sí, pero bueno. Pero bueno, es así, forma parte. Y es para que todo salga lindo. Es con cariño y después siempre estamos bien y seguimos adelante. Sí, realmente estoy muy feliz, muy feliz que me hayan convocado, pero muy contenta. Y vamos a seguir así. Y ojalá que podamos seguir por mucho tiempo más. Seguro, seguro. Y les deseo a todas las televidentes lo mejor, lo mejor. Sí, Mirta no va a estar el día del último programa, porque está bastante viaje, por eso ya quería que nos despidamos de esta manera y que la gente no diga que está con Mirta, que no la invitaron, no que no la invitamos, sino que no está. Mirta, feliz viaje y que sea para bien. Gracias por todo y un beso a todas. Y que tengas un muy buen fin de año también y un mejor comienzo para vos y tu familia, con salud, que es lo principal. Sí. Gracias por ver el video.